Mejor candidato no dan a encontrar Andrés Molente ve a tipos lenguas largas Que solo nos vienten y quieren saquear Él es de los hombres que no temen nada Por él y Morena vamos a votar Hombre preparado y con experiencia No tenga pendiente no nos va a fallar Si por el voto